Muchísimas gracias, el coronil. No sabéis el orgullo que me produce estar aquí y recoger en nombre de Podemos un premio que en realidad es de la gente, porque Podemos sin la gente no tendría ningún sentido. Muchísimas gracias, porque significáis no solamente la dignidad de este pueblo, no solamente la dignidad cornalera, sino la dignidad de Andalucía. Muchísimas gracias, alcaldesa. Es un verdadero honor estar en un pueblo que es una referencia de la belleza y de que las cosas pueden cambiar cuando la gente es protagonista. Fijaos, esta mañana me hacían una entrevista y me decían algo que me ha contrariado mucho. Me decían lo de los jornaleros suena muy viejo en Andalucía. Y yo, ¿cómo que viejo? Si hay decenas de familias que viven del campo. A mí lo que me suena viejo en Andalucía es una estructura de propiedad de la tierra en la que hay aristócratas y una minoría de propietarios que reciben más subvenciones que nadie y que reciben más fondos europeos que nadie. Eso sí me suena viejo. A mí me suena viejo en Andalucía que haya unas estructuras políticas de tipo caciquil que implican redes clientelares que ponen límites a la democracia. A mí eso sí me suena viejo en Andalucía. No que haya obreros del campo, no que haya jornaleros y jornaleras que se organicen para defender su dignidad porque esa es la base de la democracia, que la gente se organice. Quería hablaros de Diego también. Yo sé que aquí le conocéis mucho y sabéis que es un ejemplo de ética y un ejemplo moral. Os quiero decir lo que significa que esté junto a nosotros y nosotras en el Congreso de los Diputados. No solamente fue un gran alcalde, no solamente ha sido y es un gran jornalero, es un gran diputado. No sabéis cómo se nos hinchaba el pecho de orgullo cuando le vimos subir a la tribuna del Congreso, que se subió allí con unos espárragos que entregó a la presidenta para defender la dignidad de todos los emigrantes. De todos los trabajadores de su tierra que tienen que ir a Navarra a recoger el espárrago. Y eso significa mucho. Que haya por primera vez en la historia política de España un jornalero en el Congreso de los Diputados significa mucho. Significa hablar de nuestro país, hablar de España, porque algunos quieren hacer creer que España es su clase política o que España es un montón de corruptos o un montón de sinvergüenzas que tienen empresas en paraísos fiscales o tienen cuentas en Suiza o en Andorra. Y España no es eso. España es mucho mejor que su Parlamento. España es gente corriente. España es una mujer de 20 años que busca trabajo. España es una mujer de 50 años que busca trabajo y que sabe que no lo va a encontrar. España es un muchacho que está en paro o una muchacha que tiene dos carreras y que ha tenido que emigrar al extranjero. España son familias jornaleras que tienen que seguir padeciendo el sistema del PER que es obsoleto y que se puede modernizar como planteó Diego con la PNL de la dignidad jornalera en el Congreso. España son los autónomos que sacan su negocio adelante y que muchas veces no pueden pagar la cuota mensual. España son empresarios que no pueden competir con los privilegiados del IBEX 35. España son maestros y maestras de la educación pública. Son profesionales sanitarios que están defendiendo el derecho democrático a tener una sanidad pública. Eso es nuestro país. Y España, además, es plurinacional. Habla diferentes lenguas, tiene diferentes identidades. Y es para mí un honor a 40 años de aquel 4 de diciembre reivindicar la memoria de Caparrós y decir que es una vergüenza que en la mesa del Congreso de los Diputados no entregue a su familia los documentos para conocer las circunstancias de su muerte. Muchos nos preguntan por qué hemos presentado una moción de censura. A veces las mociones de censura tienen que ver con la dignidad y tienen que ver con detener un proyecto. El proyecto político del Partido Popular. Lo definió muy bien el señor Mariano Rajoy cuando estuvo en Brasil visitando al presidente del gobierno más corrupto de América Latina, el señor Temer. Dijo algo muy claro que nos señaló el camino de la moción de censura. Tiene que pasar la tormenta. ¿Cuál es el proyecto del Partido Popular? Normalizar. Hacer que parezca normal que ellos estén en el gobierno, que parezcan normales los recortes, que parezcan normales la corrupción. Bueno, pues nosotros estamos en el Parlamento para decir que no es normal. Que no es normal que aumente el patrimonio de la SICAP, que son sociedades hechas para evadir impuestos, al tiempo que España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad. Eso no es normal. Vamos a decir que no es normal tener la segunda tasa de paro más grande de la Unión Europea. Vamos a decir que no es normal que un tercio de la población asalariada de España esté cobrando menos de mil euros. Vamos a decir que no es normal que haya ocho millones de trabajadores españoles, de gente que tiene un contrato, que tiene un sueldo, que esté por debajo del umbral de la pobreza. Vamos a decir que no es normal que quieran convertir nuestra patria en una periferia de Europa sin industria, sin reforma agraria, sin dignidad para sus trabajadores y sin estado de bienestar. Porque eso no es normal. Vamos a decir que no es normal la situación en la que se encuentran muchos empresarios honrados y muchos trabajadores autónomos de este país. Vamos a decir que no es normal que se privatice la educación, que se privatice la sanidad pública. Vamos a decir que no es normal que se estén privatizando empresas estratégicas y entregando a pedazos el país a fondos de inversión extranjeros. Y eso lo vamos a decir en una moción de censura. Vamos a decir que el Partido Popular no solamente es un partido corrupto que parasita a las instituciones. Vamos a decir también que son ineficientes económicamente porque los datos están ahí. Se crea empleo a costa de qué? A costa de tener la segunda tasa de desempleo más alta de la Unión Europea y unos niveles de precariedad laboral que son impropios de la segunda economía, de la cuarta economía de la zona euro. Y les vamos a decir que no es normal la corrupción. Siguen defendiendo al señor Mois como si eso fuera normal. Escuchamos una conversación de dos presuntos delincuentes, ambos expresidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, el señor Zaplana y el señor Ignacio González. Y se dicen por teléfono que Mois es un tipo cojonudo y que les conviene. Y los fiscales advierten al fiscal general del Estado que el nombre de Mois ha aparecido en conversaciones interceptadas por la Guardia Civil. Y aún así le nombran fiscal anticorrupción y nosotros preguntamos qué pasaría si fueran dos narcotraficantes los que están hablando por teléfono, la policía o la Guardia Civil les graba la conversación y nombran a un juez o a un fiscal que les interesa. ¿Sería normal que no se destituyera a ese juez o a ese fiscal? Pues eso es lo que está ocurriendo y algunos dicen, hombre, los del PP no son narcotraficantes. Puede que no, pero desde el Gobierno se presiona más a los jueces y a los fiscales que a los narcotraficantes. Por eso vamos a decir que no es normal que en una democracia el fiscal anticorrupción trabaje para el Partido Popular. Que no es normal que en una democracia el Ministerio del Interior trabaje para el Partido Popular. Que no es normal que en una democracia el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia estén trabajando para proteger al partido más corrupto de Europa. En la última campaña electoral, Albert Rivera y Ciudadanos prometieron que jamás investirían a Rajoy. El Partido Socialista juró y perjuró que no es no y que jamás investirían a Rajoy. La mayor parte de los ciudadanos españoles votó en contra del Partido Popular. Y lo que ocurrió es que el Partido Popular es muy poderoso. Pueden comprar, pueden forzar tener mayorías que la gente no avala. ¿Qué es lo que significa que un diputado que fue en las listas del Partido Socialista, el señor Quevedo, vote los presupuestos del Partido Popular? ¿Qué es lo que significa que Ciudadanos esté apoyando al Partido Popular, aunque se les llena la boca de decir que están en contra de la corrupción? Los que están en contra de la corrupción no sostienen a corruptos en Madrid, en Murcia o en Madrid como ciudadanos. Y el propio Pedro Sánchez lo dijo en Salvados delante de millones de espectadores. César Alierta, Juan Luis Cebrián, les presionaron para que Podemos no estuviera en el Gobierno. Porque saben que si Unidos Podemos está en el Gobierno, entonces sí se empiezan a limpiar las instituciones. Porque lo que nosotros estamos planteando con el Partido Popular no es un debate ideológico. Está claro que tenemos ideologías diferentes. Lo que nosotros planteamos es el rescate de las instituciones democráticas. Porque mientras el Partido Popular parasite las instituciones, nuestra democracia está en riesgo. Decimos algo tan sencillo como que hay que desatar las manos a los jueces, a los fiscales, a la policía y a los guardias civiles para que cumplan la ley y el derecho. Que hay jueces y fiscales, guardias civiles que son héroes y que tienen que soportar la presión del Partido Popular que parasita las instituciones. Por eso contamos con un mecanismo, la moción de censura, para decir que no les tenemos miedo y que tenemos un proyecto de país. Un proyecto de país que va más allá de Unidos Podemos. Que es un nuevo contrato con la gente para que haya decencia, para que se cumpla el derecho y para que las instituciones no estén al servicio de una minoría, sino que estén al servicio de la gente. Un honor estar aquí con vosotros en el Coronil. ¡Viva la dignidad jornalera! ¡Viva Andalucía! 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 ¡Viva Andalucía!